¿Sabes qué es la panclasa? La panclasa es un medicamento antiespasmódico de venta libre que funciona como relajante del músculo liso-visceral. Como antiespasmódico, es ideal para aliviar los dolores que se presentan debido a contracciones musculares cortas e involuntarias en la zona abdominal. Por ese motivo, es recetado para pacientes con cálculos biliares y a las mujeres que sufren cólico premenstrual o síndrome premenstrual. Favorece la dilatación del esfínter de Odic y los conductos biliares, lo que facilita la expulsión de los cálculos. Actúa sobre el músculo para aliviar el espasmo rápidamente y su acción dura de 4 a 6 horas. Los trifenoles que lo componen son eficaces para el alivio de los dolores gastrointestinales, por lo que elimina los cólicos en el aparato digestivo. También actúa sobre la musculatura uterina, aliviando los espasmos que producen los dolores por dismenorrea. Funciona como suplemento alimenticio para personas que requieren una mayor ingesta de calcio. Todas sus aplicaciones incluyen uso pediátrico. La panclasa puede encontrarse en diversas presentaciones como cápsulas, tabletas masticables, solución oral en gotas y solución inyectable. En nuestro blog salud encontrarás información detallada sobre sus propiedades, aplicaciones, dosis recomendadas, contraindicaciones y mucho más. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y mantente al día con todo lo que necesitas saber para mejorar tu salud. ¡Gracias!